Dos días después de que un ministro del gobierno de Michel Temer tuviera que dimitir por un asunto similar, el presidente del Senado, Renan Caleiros, está en el centro de la polémica. La revelación de una nueva grabación compromete al presidente del Senado brasileño en su intento de frenar las investigaciones de corrupción. La grabación apunta a que altos estamentos políticos del Estado brasileño habrían maniobrado para contener la operación Lavallato sobre la corrupción en la estatal Petrobras. El audio, transcrito por el diario Fola de Sao Paulo, expone a Caleiros diciendo que es necesario acabar en Brasil con las delaciones premiadas de presos en la operación Lavallato. La delación premiada es un recurso que ha utilizado extensivamente la policía y la fiscalía brasileñas para obtener información privilegiada de las tramas corruptas. Ya que ofrecen al imputado una reducción de la pena a cambio de colaborar con las autoridades, contando todo cuanto sabe de la trama y aportando pruebas de ello. Con información e imágenes de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil, Notimex.